La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca canto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal De que callada manera, se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo La, 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 la La, 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 la ¡Ah! Música De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo fútil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto Y cambio que pico a alguien que me brinde una rosa que es un rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Música Música